Uno de los modelos más veteranos de Jack en México era la C2, disponible desde 2017. Ahora la marca ha presentado una versión actualizada, el cual recibe un rediseño exterior e interior, así como una mayor dotación de tecnología. La marca también aprovecha este movimiento para renombrar este vehículo a Jack 2, buscando ofrecer un producto costo-beneficio para nuestro mercado. Su cambio más notorio está en su frontal, acentuado por líneas fluidas que le otorgan una apariencia un poco más moderna. Además de una parte trasera corta y vertical que junto con la apertura del portón trasero facilitan un acceso cómodo al espacio de carga. Su equipamiento exterior se acompleta con unos riñes de 16 pulgadas. En su interior ofrece un habitáculo espacioso y flexible que permite configurar los asientos según las necesidades individuales, todo esto sin sacrificar espacio de carga, garantizando una experiencia de manejo satisfactoria tanto en viajes largos como en trayectos diarios. Cuenta con pantalla multimedia de 5 pulgadas, volante multifunción forrado en piel, aire acondicionado automático, cuarto USB delantero y trasero, entre otras cosas. En seguridad se destaca, pues incluye 4 bolsas de aire, frenos ABS, control de arranque en pendiente, control eléctrico de estabilidad, sistema de invalidación de frenos, sistema de monitoreo de presión de llantas, entre otras cosas. En cuanto al tren motriz, cuenta con un motor de 4 cilindros de 1.5 litros, generando una potencia de 112 caballos y 107 libras-pie de torque. Acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades o una automática CVT, estará disponible en tres colores, blanco, plateado y rojo en todos los concesionarios de Jack a partir del 29 de julio en dos versiones. Su precio arranca desde los 299 mil pesos y para la versión más equipada en 329 mil pesos mexicanos. Esta crossover es uno de los más accesibles del mercado mexicano, y sus principales rivales serán el Chirrey Tigo 2 Pro, Gili GXC3, Renault Stapway, entre otros. Ahora les dejamos este video para que sigan más informados.